Eso es hermanos, cantamos al Señor con mucho gozo, con toda libertad Señor, bendiga en todo cielo, bendiga en todo cielo Mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel Mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel Mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel En vez de las luchas, en vez de las pruebas, nunca me deje Mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel En vez de las luchas, en vez de las pruebas, nunca me deje Mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel Aquí estoy para sentir Mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel Mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel Mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel En vez de las luchas, en vez de las pruebas, nunca me deje Mi Señor, mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel Oh, mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo en Dios Oh, mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo en Dios Gracias a Dios, ayúdame las luchas, ayúdame las pruebas Nunca me dejes, oh, mi Señor Ayúdame las luchas, ayúdame las pruebas Nunca me dejes, oh, mi Señor Oh, mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo en Dios Oh, mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo en Dios Bendiga la vida con un plato y canto atrás En las luchas, en las pruebas Nunca me dejes, oh, mi Señor Bendiga la vida con un plato y canto atrás En las luchas, en las pruebas Nunca me dejes, oh, mi Señor Gracias por esto, mi bendición de mi Señor Amado de mi amor Levántate en el nombre de Jesús Porque te siento desconconado Ay, de sangre de Cristo De la Padre Eh, 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 eh